Un jueves con seis estrenos, cinco marcan el reencuentro con viejas, conocidas y queridas figuras del cine estadounidense y europeo. El sexto es el primer acercamiento al último cine ecuatoriano. Tres tipos duros es una comedia muy especial. En la noche de su retiro, tres pillos veteranos se enfrentarán a una última paradoja. Uno de ellos tiene como encargo matar a uno de sus compinches. Tres actuaciones memorables de veteranos de Hollywood, como Alan Arkin, Al Pacino y Christopher Walken. El último desafío marca la vuelta de Arnold Schwarzenegger a la pantalla grande después de muchos años de dedicarse a la política. En su papel de sheriff al filo de la jubilación, la mole austríaca, se enfrenta a un poderoso narcotraficante recién fugado. Gran profesionalismo del director surcoreano Ji Won Kim al servicio de un film puro entretenimiento, donde la acción no da respiro y la violencia tiene primerísimo plano. SOS Familia en Apuros reúne a una dupla de veteranos de Hollywood, Beth Midler y Billy Crystal, que interpretan a dos abuelos que tienen que hacerse cargo de sus nietos. La pareja, a pedido de su familia, tiene que hacerse cargo de sus nietos que no están acostumbrados a las reglas de otros tiempos. Buenos trabajos para una comedia convencional a la americana. En Hansel y Gretel, el cuento de los hermanos Grimm vuelve con aquellos personajes 15 años más grandes, esta vez a la casa de brujas de su comarca. Acción, aventuras y muchos efectos especiales para un film que parece un cómic dedicado a un público amante del género. De Francia llega la comedia Mi Peor Pesadilla, de la belga Anne Fontaine. Un matrimonio burgués y maduro con hijo adolescente rompe la monotonía que los agobia con la llegada a su casa de un obrero con poca educación y malos modales. Una típica comedia francesa con Isabel Huppert. Finalmente, desde Ecuador, en sociedad con la Argentina y con Alemania, llega la ópera prima La Llamada. En el film de David Nieto, una madre joven y soltera y su hijo adolescente se muestran acorralados por una sociedad que no les da lugar ni tiempo para ser ellos mismos. Esta vez sí que te pasaste, Nicolás. Hola, Aurora. ¿Cómo fue? ¿Solucionaste lo de Nicolás? Una semana con media docena de estrenos con puntaje intermedio. En el caso de tres tipos duros con tres actuaciones memorables.